Número 170, Gabriel Santiago Ponceca, número 403. Están publicados los resultados de la segunda ronda hasta mayores novatos. Están publicados los resultados de la segunda ronda hasta mayores novatos. Van de 123 mayores expertos aquí en Luis Enrique. Luis Alejandro Ubrá, número 257. Y don Arturo Vitrago, número 378. Sebastián Barragán, número 410. Canojo Rodríguez, Canito Rodríguez, número 445. César Hernández, número 380. Para la primera posición viene Carlos Andrés Rodríguez. Al número 445 para la segunda posición. Dina Ubrá, para el tercer lugar. Al número 410, Sebastián Barragán. Vamos para la manga, 124.